Hola que tal, hoy voy a hacer un tutorial un poquito diferente ya que es un truco de matemáticas para que sorprendáis a todos vuestros amigos y familiares ya veréis que os va a encantar, si sois nuevos por aquí suscribiros que ya casi 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 llegamos al millón de suscriptores y puedes seguirnos en las redes sociales como hoy no hay cole sobre todo instagram y facebook es las que más utilizamos, bien vamos a ver cómo se hace este truquito, aquí en este papelito tengo escrito el resultado de la suma que vamos a hacer ahora y lo voy a firmar para que veáis que no cambio el papel y lo voy a dejar ahí arriba en la pantalla todo el rato, no voy a cortar mientras os hago el truco y después os explicaré cómo se hace, tenéis que elegir a una persona para sorprenderla y decirle que vais a adivinar el resultado de una suma de 5 números entonces empezáis vosotros colocando un número de 4 cifras, por ejemplo 3454 ahora le decís a la otra persona que añada debajo otro número de 4 cifras y como yo estoy aquí solita grabando y no tengo otra persona y para que veáis que no hago trampa lo que voy a hacer es meter aquí en el bol los números y los voy a sacar al azar el 1 el 2 voy a buscarlo para que veáis que los meto todos se me ha olvidado el 0 pero funciona igual así que perdonadme hice solo del 1 al 9 el 3 que se me ha escapado, el 4, el 5, el 6 con el puntito abajo, el 7, el 8 y el 9 con el puntito abajo vale así que ahora le tocaría a la otra persona poner el número que quiera debajo yo voy a ir sacando las bolitas y sería lo que pondría otra persona el 8 el 5 el 2 y nos queda un numerito el 4 ahora os tocaría a vosotros volver a colocar otro número de 4 cifras lo voy a hacer en color azul y lo coloco debajo ahora le toca de nuevo a la otra persona y es sorprendente porque da igual lo que ponga al final vais a adivinar el resultado de la suma que es el que va a estar escrito en mi papelito ahí arriba que has visto que no he tocado el 7 el bol este por cierto donde están las bolitas lo he hecho con lana no lo he subido al canal porque me parece un poquito difícil es de felting wet felting se llama así en español no sé es como afiltrado húmedo si queréis que lo suba y os explique cómo se hace ponerlo en los comentarios pero ya os digo que no es una manualidad demasiado fácil bueno pues yo coloco el último número y ahora voy a hacer la suma con la calculadora para hacerlo rápido vais a ver el resultado y tiene que coincidir con el resultado que yo tengo escrito en el papelito 1475 más 3712 más 6287 esto da 23.452 que debería ser el número que yo tengo apuntado en el papel y que os voy a demostrar ahora que soy adivina porque aquí tengo mi numerito 23.452 así que el truco funciona y os voy a explicar cómo se hace en un papelito le decís a la otra persona que vais a escribir la respuesta tenéis que escribir un número de 5 cifras que empiece por 2 esos son los únicos requisitos vale que empiece por 2 y ahora os tenéis que fijar en las 3 cifras del medio y sumarle 2 a la última cifra y este va a ser el número primero que tenéis que colocar en la serie de sumandos es decir, tendríamos que colocar el 5833 ¿veis? cogemos estos 3 del medio a la otra persona no se los decimos pero tenéis que memorizar este papelito con la respuesta la guardáis le hemos sumado 2 a la última cifra así que ponemos un 3 podéis escribir el número que os dé la gana pero siempre que empiece por 2 y tenga 5 cifras y hagáis esto que os acabo de decir la otra persona va a escribir cualquier número da exactamente igual lo que escriba y el siguiente número que vosotros escribáis tiene que ser el que complete los números anteriores hasta el 9 ¿veis? al 1 le faltan 8 por ejemplo al 3 le faltan 6 así porque esos 2 tienen que sumar 9999 la otra persona vuelve a escribir otro número y vosotros tenéis que completarlo pues aquí sería un 7, 2, 8 y 9 son los números que faltan para que la cifra anterior cada una de las cifras llegue a 9 ¿entendéis? bueno pues ahora lo sumaríamos bueno pues ahora lo sumaríamos y le preguntaríamos a la otra persona si cree que hemos adivinado la respuesta que esa suma está en nuestro papelito que luego le vais a enseñar y se va a quedar súper sorprendida de que hayas adivinado porque era imposible que supieras qué número os va a poner él pero mira coincide perfectamente ¿y este truco por qué funciona? ¿cuál es la evidencia matemática de esto? bueno pues la suma de 9999 y 9999 que es lo que vosotros habéis hecho al poner un número después del suyo es convertir la suma de esos dos en 9999 es 19.998 y si le sumamos el primer número que teníamos nos da la respuesta que hemos apuntado es así de fácil así que da igual lo que ponga la otra persona porque vamos a añadir un número de manera que la suma de esos dos de 9999 así que siempre vamos a tener 19.998 y solamente le sumaremos el primer número que hemos puesto espero que os haya gustado este truco sobre todo que me haya explicado y me hayáis entendido bien para poder hacerlo así que corred y hacérselo a familiares y amigos veréis que se van a quedar súper sorprendidos y hoy saludamos a Valeria Chávez me saludas porfa por cierto ¿qué edad tienen tus hijos? pues 11, 10 y 7 ETV Gamer bueno Íñigo Moliné salúdame de Crazy Hacks locos para el otro canal Josefina GD hola me pueden saludar please amo tus vídeos Mónica siempre los miro con mi hermana pues muchas gracias a las dos y un besito y Chiaru Ali hola salúdame please soy tu fan número uno Mónica os quiero mucho de verdad no sabéis la fuerza que me dan todos estos saludos y de Instagram saludo de manera espacial a Maru Espinosa sabéis que coge notoriamente perfiles de los que publicáis con el hashtag fans o no hay cole las cositas que hacemos en el canal aquí veo que tiene el marca páginas el esmalte derramado la cajita de patatas de McDonald's así que un besito y gracias abajo tenéis los links a los otros dos canales que tenemos de Crazy Hacks y aventuras mágicas los links a redes sociales donde descargar la app de hoy no hay cole etcétera etcétera si quieres seguir jugando con temas matemáticos te dejo un método para multiplicar que hicimos hace mucho tiempo como los mayas y aztecas o como hacer una sopa de letras para jugar con tus amigos un beso pásalo bien disfruta con este truco espero que engañes a todos y nos vemos mañana en el próximo vídeo adiós